¡Suscríbete! Pero vamos a conversar sobre este libro disco que Jorge ha producido, ha creado, que se llama Cascabel y que tengo entre manos. Jorge, cuéntanos por favor, ¿qué es Cascabel? ¿Qué tal? Buenas amigos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cascabel es un proyecto que nace en la ciudad de Cusco hace tres años. No, soy de Lima. Nací en Lima, pero bueno, he sido adoptado por los corugas. Y nada, empecé a escribirlo porque de alguna manera las canciones que ya estaban hechas, al empezar a sistematizarlas, empezaron a mover en mí una serie de recuerdos y contextos que fueron la matriz, más o menos, de estas canciones. Entonces, eran contextos que no podía yo dejarlos pasar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el contexto de la marcha de los cuatro subidos, ese es uno. Las luchas sociales contra las empresas extractivistas, contra el extractivismo general, ese es otro. Y un tercero, como las articulaciones políticas de los pueblos que luchan, tienen un correlato también de historias muy ricas y sabrosas en términos personales. Y explorar también ese ámbito de lo personal, de lo individual, las historias de vida de los líderes sociales, de la gente anónima, que también cansa la historia, pero que muchas veces no tiene el poder de escribirla. O sea, las canciones están incrustadas en la propuesta del libro, o sea, se comunican de esa manera. Yo definiría ahora... O las acompaño. Yo definiría Cascabel como un proyecto en tres lenguajes, ¿no es cierto? Un lenguaje es el lenguaje de las canciones, es el lenguaje de la música, aunque más propiamente dicho de las canciones, el texto también tiene un valor así. El lenguaje de los relatos, el lenguaje literario, que hay ensayo, hay pequeños artículos, hay crónica, hay ficción también. Y el tercero es el lenguaje visual, para el cual así es, pedí ayuda de amigos como Jorge Millagui, la gráfica de Mauricio Delgado, fotos de Teresa Cabrera, Renzo Velázquez, compañeros de varias partes del Perú. Entonces, ellos se apropiaron del proyecto y tradujeron el proyecto en el lenguaje de las imágenes. Entonces, es un proyecto que se traduce en tres lenguajes. Bueno, y que tiene varios, de alguna manera entonces, como copartícipes de la aventura. Sí, claro. Cosas así no salen solos, ¿no? Claro. Siempre hay que apoyarse en los amigos y amigas. Ah, ya. Este proyecto nace también relacionado con el contexto de Bago, a ver. Sí, el punto central, digamos, de Cascabel es justamente los sucesos de la Curva del Diablo. ¿No? Este, y están relatados de una manera dramática, pero también apelando a las figuras y a los símbolos de las convicciones indígenas andinas y amazónicas. Y se juegan incluso con temas proféticos y cosas de ese estilo. Casi no lo saco porque, bueno, estaba demasiado anclado en el gobierno de García. Sin embargo, decidí sacarlo. Felizmente el contexto no cambió tanto. Bueno, desgraciadamente, yo esperaba ya sacar otra cosa, ¿no? No tan contextualizada, pero lamentablemente, pues, este, el tema del chantaje, ¿no? De este modelo extractivista ha actualizado la historia del libro. Entonces, sí, un poquito retomando el tema que Ale decía al comienzo, ¿no? De estos pruritos que no se pueden romper justamente porque son, han sido naturalizados por los medios de comunicación, por la inteligencia, ¿no? Y el arte ahora en los medios de comunicación cada vez, la vez pasada no sé quién hacía una reflexión en el sentido de que es interesante ver que el programa, entre comillas, artístico, más exitoso es una imitación, una impostura, ¿no es cierto? Que bueno, el de yo soy, ¿no es cierto? Pero, bueno, en realidad, digamos, podría ser un camino para chicos que están empezando, etcétera, pero es indicativo, ¿no? O sea, ya no es el artista, sino el otro artista al que viene alguien que quiere ser el artista imitar. Sí, pues, y los que queremos ser, pues, estamos invisibles. Exacto. Exacto. Yo soy Jorge Millones. Sí, a veces. Debería, ¿no? A ver, sí, pues, en realidad los medios de comunicación, la televisión grande, sobre todo, nos da unas limitaciones terribles, ¿no? ¿Y qué tal si nos ofreces algo, Jorge, aquí en el set para escucharte? Justamente, a ver. La canción que voy a cantar se llama Canción Piquete. Piquete. De alguna forma es una respuesta al proceso de criminalización de la protesta, pero desde los medios. Canción Piquete, aquí está, justamente, desde los medios. Porque los medios son los que complementan, digamos, el proceso de criminalización, ¿no? Ok, entonces, Canción Piquete, Jorge Millones. Volvieron a ocupar las avenidas, volvieron a llenar las carreteras. Delincuentes sucios, revoltosos, saboteadores del grande saludo. Y todos se han tragado ese rollo, dice la tele, dice la radio, dice el papel, que somos malos. Dicen los diarios, continuamente, que tanta gente en las calles, no es inocente. Volvieron a ocupar los titulares, como la causa de todos los males. Si este canto fuera un piquete, la calle principal fuera el destino. Lo sumaría el puño, lo sumaría el puño al grito fuerte, abajo el hambreador y el asesino. Dice la tele, dice la tele, dice la radio, dice el papel, que somos malos. Dicen los diarios, dicen los diarios, continuamente, que tanta gente en las calles, no es inocente. Cierra la tele, dice 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 la tele, futuro encuesta de apoyo, relativizándole y diciendo bueno, ok, pero aquí esto expresa intereses de ciertas visiones, sobre todo empresariales, ¿no? Pero están ahí y ya se queda la idea, ¿no? Sobre todo la imagen que tienen del poder, ¿no? ¿Qué concepción tan extraña tienen del poder? Y tan cerrada, porque para ellos supongo que si estuviese viva Marilena Moyano no tendría ningún poder. Así como tantos otros líderes, ¿no? Que están ahí y que no se les quiere ver, ¿no? Paul, ¿tú qué dices? Tú tienes una frase linda para referirte a ese tema del poder. A salvo la ilusión, todo es poder. Esa es una frase bien antigua. Claro, volteando lo que solía decir Mado, ¿no? Salvo la ilusión, todo es poder. Salvo el poder, todo es ilusión. Claro. El poder nace del fusil. En el esquema, ¿no es cierto?, del poder cosificado, pero yo pienso que más bien el poder es un objeto... ¿De dónde emana el poder? Claro, porque nosotros vemos el poder de poder influir en la economía, en la política, pero ¿es solo eso? Para mí el poder como raíz nace de la fe, de la creencia, ¿no? El dinero no se come, pero todo el mundo cree que con eso va a comer, o sea... de los símbolos. Es decir, el poder, como decía Foucault, es un conjunto de relaciones que se activan, ¿no? Entonces, hay varios tipos de poder y se traduce de varias maneras. Pero, seguramente, yo me quedo con esa frase que decía Michel Foucault, ¿no? El poder es la capacidad que tiene alguien de crearle la realidad a otros. Entonces, a mí me parece que eso puede resumir la pregunta, ¿cuál es la clave del poder? Claro, donde vas creando las realidades. Entonces, ya con eso los... Basta con que los demás crean que eso es real y se acabó, ¿no? Justo acá, en Gascabel, hay una reflexión sobre el tema de la mentira, ¿no? Sí, justamente estaba por aquí. O sea, la mentira y el poder, justamente. No sé en qué parte está exactamente... Los filósofos buscan mucho el tema de la mentira. Aquí está el problema de la mentira, dicen. Y dicen, esto lo has escrito tú, ¿no es cierto? Sí. Si alguien vive en una mentira toda su vida y la mentira es largamente sostenida, ni siquiera con la muerte, esa mentira pierde su condición de verdad. O sea, que ya la mentira, al final, es una verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es digno de sesudos análisis sociológicos y filosóficos. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto estos fenómenos hipermodernos han afectado el amor? ¿Cómo se despliega el arte de mentir en el amor hoy en día? Claro, y eso tiene que ver con lo que tú decías hace un rato, con la construcción, ¿sabes? Que construye una realidad que tiene poder. Hay una canción, ¿no? El que la sabe hacer, que tiene que ver con este tema de las mentiras y las verdades. Sí, sí, este... Esa canción tiene... Tiene que ver con el desencanto, ¿no? Y por eso yo apelaba a esta frase de la ilusión. Porque ahí donde hay desilusión, constantemente, difícilmente puede prender alguna expectativa de cambio, ¿no? Entonces, este... Yo considero que son pasiones tristes, ¿no? No mirar más allá de lo redistributivo. En realidad, los transformadores, este... No están en llenarle a uno los bolsillos. O sea, la dignidad no está en eso. Exacto. Creo que está mucho más allá de eso. Hay una frase sobre el dinero, que es de Pedro Suárez Vertis, y es muy buena lo que él dice. ¿Para qué sirve el dinero? Pero yo la comparto, así la firmo totalmente. ¿Para qué sirve el dinero? Dice Suárez Vertis. Que ahora está un poco mal con la voz y todo eso. Él dice, el dinero solo sirve para tratar de hacer felices a la gente que tú quieres. Y en buena medida, sí. Pues no, porque para qué más va a servir el dinero, sino para... Que se vaya rápido. ¿No? Yo tenía un amigo que decía, ¿Qué cosa es el dinero si no es tristezas altamente condensadas? O sea, hay mucha pena en la plata. O sea, cuánto dolor, cuánta pena hay. Por eso hay que gastarlo lo más rápido. Y cuántos muertos. Vamos a hacer la última pausa del programa el día de hoy aquí en Radicales Libres. Estamos con Jorge Millones conversando sobre Cascabel, que se va a presentar el día viernes, ahora nos va a comentar Jorge, y con Paul Maquette, director de La Toma, que mañana también se va a presentar en el auditorio de sociales de la Universidad de San Marcos. Sonríe para La Toma. Volvemos a la Toma. ¡Suscríbete al canal!